Oh, ¿relentice el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Relentice el tiempo? ¿Acaso? ¡Cuidado a la derecha! ¡Ah, no manches! ¡Ya puedo ralentizar el tiempo, Chad! ¡No! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va, dictantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de God of War Ragnarok. Continuamos justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, que por cierto, algo que se me ha olvidado en los capítulos anteriores, banda. Si tienen un saludo que mandar, ustedes que están aquí en el directo, si quieren mandar un saludo a alguien, si quieren declararle su amor a alguien, aquí, justo en este momento, este es el momento preciso, el momento exacto. Declarar amor, mandar saludos, si están en el baño y no pueden salir porque no hay papel, es su momento de pedirlo aquí, justo en el Chad, es su momento de decir, aquí mero, no hay papel, me traen así. Te quiero, Epsilon, yo también te quiero, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de aliento. Epsilon, sé que es momento de Kratos, madrizas, pero ¿ya jugué este Bayonetta 3? No, todavía no lo juego, hermano. Todavía no lo juego. Es una tristeza, pero aún no. Es que han salido muchos juegos últimamente y no he podido. Mami, soy famoso, dicen en el Chad. Bueno, ya se acabó. Ya se acabó lo de los saludos. Vamos. Tier, el dios de la guerra nórdico nos está esperando para seguir con esta aventura. Atreus, ven. Voy a hablar con mi voz de Kratos. Tier, de dios de la guerra, dios de la guerra. ¿Te acostaste con la hija de algún dios? No, 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 no es cierto. Dijo, rápate los oídos. No, hijo. Todo era, bro. Quizás debamos entrar los primeros. Ay, ya se la guayaba. Ya me estaban esperando las nubes. Sí, Tier, córrele. En vez de ayudar, ¿para qué ayudarnos? Si puedes correr, ¿verdad, ti? Ah, mendiga. Ándele. Así te quería agarrar por acá. Así te quería agarrar por acá. Adiós. Y Tier se echó a correr, claro. ¿Qué más podíamos esperar del dios de la guerra? Pues que se echara a correr. No había... Ay, aquí hay otro. Tier, ¿y si nos ayudas, Tier? Eso. Creo que Tier lo empujó, ¿eh? No sé. Creo que no vi. No sé si vi bien o no. Pero como que vi que Tier... Sí, mira. Tier lo empuja. Vale. Ya está haciendo algo. Por lo menos... Por lo menos algo está intentando hacer. Algo es... No sé qué hace, pero... Así como que les hace... ¡Eh! ¡Eh! Algo así les hace. No estoy seguro, pero... Algo es algo. Algo es algo. Le pica las costillas. Le pica las costillas a la selva. Pero sí, igual y sí, ¿eh? Porque por lo que veo son elfas, así que... Puede ser... ¡Ay! ¡Míralo! Presumiendo sus saltos épicos. Presumiendo sus saltos épicos el Tier. Venga, aquí hay pesadillas, hijo. Aquí te voy a ocupar. Aquí te voy a ocupar. ¡No hay más de ti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Este, este, este de acá! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Hijo del agua ya! ¡Hijo del agua ya! ¡Ahí va! Siento que mi hacha bajó muy poquito. No sé por qué. ¡Ándale! Con eso ya está. Llegamos. Partido a la mitad. Aquí abajo. Sí, los elfos partidos a la mitad se ven más bonitos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero siento yo... ¡Date por aquí! ...que partidos a la mitad se ven mejor. Atreus. Bien. Largo de aquí porque... No, para terminarla de fregarse en bien escurridizas, mira. ¡Espierta! Che. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡No me morí! ¡Eso, Teline! Necesito curarme Mira, estoy a punto de usar la ira Para curarme un poquito ¿Servirá? Si funciona Mira tú Si funciona Venga, lo logré ¿Fue para el otro lado? Creo que sí ¿Para acá? En eso estoy yo, en eso estoy tú, tranquilo Como tú no estás peleando, ¿verdad? Como tú nomás estás ahí viendo Sin hacer nada Fregados nosotros que estamos ahí Arriesgando el pelle ¡Esta cosa explota! Estuvo cerca eso ¡A bendiga! ¡Ah, qué fue eso! ¿Qué fue eso? Ándale, se cayó Qué bueno Qué gusto Lo veo muy alterado ¿Crees que está bien? Concéntrate a Tregos Sí, algo tiene tir, ¿eh? Porque normalmente no está tan apresurado Ahorita está un tanto apresurado Y no entiendo por qué Dice él que por aquí Pero por aquí también se puede Yo voy a bajar por aquí ¡Ajá! No, no debía hacerle caso a ese men Definitiva ¡Oh! Esta cosa es nivel 3 Cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena paliza! ¡Olvídalo! Me la reventé bien easy-peasy, hijo Bien easy-peasy A ver, para acá Para acá Para allá Un poquito de vida Nos viene bien ¡Ah! ¡Full vida! No, esto es malo Esto es muy malo Me acaban de dar una piedra Para curarme por completo ¿Saben lo que eso significa, no? ¡Basta! ¿Qué? ¿Se la reventó nomás azotándola en el piso? ¡Ay, hijo de la guayaba! ¡Sí, se los dije! ¡Yo se los dije! Presiona dos veces L Para interrumpir ese ataque Ahí va Mejor que las disparadas Sí, son mucho mejor ¡Uy! ¿Cómo me? ¿Cómo extraño Ralentizar el tiempo? ¡En serio! Extraño demasiado Ralentizar el tiempo ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! Eso no funcionó del todo Pero... Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Uf! Eso fue... Eso estuvo malísimo No manches Es como pelear contra una Valkiria Esta cosa casi Metieron enemigos muy habilidosos ¡Uy! ¡Uy! Metieron enemigos muy habilidosos ¡Banda! Es casi como pelear contra una Valkiria Contra una de las fáciles Pero sí ¡Uy! No, ya Hasta aquí llegaste ¡Adiós! ¡Valiste, Kx! ¡Venme! ¡Nadie se ve! ¡Tenidos de la guerra! ¿Te gustó? ¿Estás bien? ¡No! ¡Pubecito! A ver, ¿qué me soltó la mona esta? Rod de expedición Un ron de escudo Que apresura la recuperación Cuando se usa para bloquear No sé qué Llama congelada Un material imposible Que alberga la rabia de fuego Y la temperatura del hielo Esto es para mejorar mi hacha Una piedrita de ira No nos fue tan mal ¡Ah, caray! ¡Anda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puedo sacar el hacha Y no puedo golpear No puedo hacer nada Supongo que será para no herir La susceptibilidad frágil De... De Tyr Vamos a ver qué es lo que trae Tyr Porque lo veo medio agüitado ¿Qué pasó, Tyr? ¿Te desnocaste a la fulanita? Se acabó Está lejos de acabar ¿A dónde la llevas, Tyr? Todo estará bien, Tyr Ya viste lo que está por venir Les dije que no lo seguiría a la guerra Y él aquí arrastrando a un elfo inocente ¿Inocente? Y marchando hacia la destrucción de Asgard ¿Qué opción tenemos? Siempre hay una opción No los llevaré a la guerra En absoluto Ya no soy ese tipo de dios No quiero pelear Pero con ustedes tres No hay forma de evitarlo Su camino termina en innumerables muertes Dolor y sufrimiento inimaginables Yo no sé Pero Tyr La mató bien fácil O sea, nada más la agarró Y muerta ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¡No! ¡Otreus! ¡Demonios! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Resiste! ¡Por aquí! ¡Sus cadenas! ¿Qué pasó? ¿Por qué todo se fue al caño tan rápido? ¡No! ¡No! Siempre por culpa del niño No puede ser Siempre es por culpa de este niño De acuerdo ¿Estás herido? No, señor Está molesto contigo Porque la cagaste Oye Tyr Gracias Yo siento mucho lo de antes y No Yo lo siento Nunca debí venir Vámonos ya ¿Te imaginas cómo ha de ser Recibir una nalgada de Kratos? Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Yo solo quiero hacer lo correcto Y según la profecía No hables más de la profecía La guerra no te dará el propósito que buscas a Treus Solo matanza ¿Y qué se supone que hagamos? Darle la espalda No hacer nada ¡Basta! Describiremos nuestro próximo paso Cuando estemos fuera de peligro Oigan ¿Esto es lo que creo que es? ¿Acaso esto es una armería élfica? Digo, las armas de los elfos deben ser muy buenas, ¿no? ¿Por qué no llevarnos una espadita? Digo Es una espada creada por elfos O sea No puede ser una mala espada Si me baja tanta vida ¿Por qué no llevarnos una? Digo No sería mala idea, sinceramente Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar al dios de la guerra? Y al otro dios de la guerra Y al diosesito de la guerra ¡Ay no! ¿Qué pasó? Otras veces se fue todo al churro Un ataque de los elfos oscuros ¡Ay! ¿Los elfos oscuros otra vez? Creía haberlos extinto en el primer juego, carajo ¿Por qué nunca dejan de salir ustedes, míticos? ¿Por qué nunca dejan de salir? ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hicimos? ¡Ábrete! ¡No me estés fregando, eh! ¡Dale! No, no No puede estar tranquilo Tenemos que salir de aquí ¡Espérate tú! ¡No me digas que así! ¡Por aquí! Ahí voy Alguien los dispara No sé quién es, pero alguien los dispara Más elfos oscuros Y elfos blancos Y tir, por supuesto, no va a hacer nada Pero yo Pues tengo que hacerlo todo Porque si no matan a mi hijo Ni modo que me quede aquí nada más viendo Pues no puedo No puedo Soy padre Y sobre todo Padre responsable Así que Mato, mato, mato Sigo matando Volvemos a matar Por puro deporte Por puro deporte Suerte Suerte para mi hijo Que me gusta matar Porque si no ¡Híjole! A ver, ¿quién te cuida, hijo? ¿Quién te cuida? Tú quédate de ¡Enfrente! Nadie te está haciendo nada Como que vengas Por favor, dime que ya no llega ningún otro Por favor, dime que ya no llega ningún otro Vamos por aquí Aunque podría haber una especie de tesoro escondido Fuera impulso de Inglutas Vamos, vamos Más el frutos Ándale No me salió ningún combo No me salió ninguno de los combos que quise hacer Pobrecito de ti Ejecutado Ejecutado Muertísimo El otro Puño limpio Padre, por aquí ¿Dónde está Tiri? ¿Por qué no? ¿Qué onda con Tiri? Tiri nada más se desaparece y ya ¿Saben qué? Se me está olvidando utilizar el rebote del hacha Del capítulo anterior Se me está olvidando un poquitito Se me está olvidando un poquitito eso de De usar el rebote del hacha Del capítulo anterior Un poquitito ¡Andando! ¡Ah, qué lato! ¿Cómo chilla el anillo? ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Muerda! ¡Muerta! ¡Vámonos! ¡Rápidamente! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Híjole! ¡La callaba! A ver, vamos con este mono Porque si no No sé a quién le di Pero le di ¡Ándale! ¡Cuidado a la derecha! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Cuidado a la derecha! ¡Ah! ¿Muerto? ¿Muerto ahora sí, verdad? ¡Muertísimo! 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 ¡Los veo del otro lado! Pues sí Ni modo que qué Ni modo que qué Tierno Es como que nos estés ayudando O algo, ¿no? Eh, moderadores Acuérdense Le banear permanentemente A los que hagan spoilers Por favor Vamos ¡Híjole! Aquí sí son varios Aquí sí son varios Los desgraciados Esa cosa que vuela Que, 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 que ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ahora entiendo Por qué Tier invita las guerras Ahora todo tiene sentido De por qué Tier Prequiere evitar las guerras ¡Muertísimo! Venga, ya está Todos muertos Necesito vida No hay miedo ¡Ay, qué caray! Si tan solo fuéramos Dios Dos dioses de la guerra Haciendo esto Podríamos avanzar Mucho, pero mucho Más rápido Pero no El señor Yo ya no peleo ¿Podemos irnos ya? Por favor Ya casi llegamos Por aquí El señor Ya vámonos Le dicen Así le dicen Cada vez que llega Asgard Su papá dice Miren, ya llegó él Ya vámonos Ya, ahí está Ya cayó caca del cielo Tier, nosotros Abre la puerta, por favor ¿Me estás dando órdenes, Tier? ¿Me estás dando...? Mira, de Dios de la guerra A Dios de la guerra Te lo voy a decir en buen plan Síguele de chistado Y te voy a partir la cara, Tier Pero parece que no Parece ser ¿Quieres guerra, Atreus? Mira el legado Que ha dejado Para los baldíos He tenido mucho más De lo que puedo soportar Y se fue El camino El secreto De Groa Finalizado Mira, un camino nuevo, hijo No hay que apresurarnos Debemos ver este desierto Por nuestra cuenta Mira, hijo Mira, sé que no podemos confiar En la profecía Pero creo que tampoco Deberíamos ignorar Lo que vimos No los estamos ignorando Lo discutiremos Cuando volvamos a casa Por ahora Quiero buscar al animal herido Que escuchaste antes De... ¿Verdad? Sí Si le doy Por el poder del mestrujas ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué hacen los cuervos de Odín? ¿Pueden llevarlo a cualquier parte? Excepto por el reino Entre reinos Gracias al cielo ¿Por qué? Más difícil de encontrar Gracias a encantamientos de enanos Y a la propia naturaleza De Ickdrasil Más complicado de Ickdrasil Qué afortunados A ver, cuérbito Cuérbito Ahí estás Ni así le doy Va de caca Lo peor de todo No sé que me da más tristeza Que ni así le doy O que me tardé en descifrar Que era para arriba Ándele Bien Bien hecho, Kratos Bien hecho Bien, bien ¿Ah, qué haces tú? ¿Qué son estos animales? Gulones Originarios de Vanaheim Aunque no sé qué hacen aquí Tal vez nos guíen A algún lugar Los entrenaron Para tirar de un trineo Qué suerte Balones domesticados Muy inusual Oye, mira tú Qué divertido Igual que los lobos de Atreus Al principio Uy, cofre Espérate 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 Oh Tranquilos, chicos Tranquilos Tranquilos Que aquí hay un cofrecito Lo bueno es que sí te puedes bajar Cuando quieras ¿Saben a qué me recuerda esto? En el de Legend of Zelda Breath of the Wild Cuando vas al desierto De las Gerudo Eh Montas unas ¿Alguna dirección en particular Para encontrar a tu animal herido? ¿O solo disfrutamos del clima? Unas mordas del desierto Quizás primero encontremos Una cueva Para ubicarnos A ver Aquí veo una cueva Por este lado Me parece que veo Una Cueva Un cofre del tesoro Muy tentador Maldita arena ¿Y cómo quito la arena? ¿Qué, qué, Pigs? Encuentra la forma De llegar a la criatura Con sufrimiento Vale No, no puedo agarrar ese cofre Porque está llena de arena Debe haber alguna forma De Quitarle La arena Ah, una casa ¿En serio? ¿En medio de la nada? La entrada a una cueva ¡Guau! Increíble, hijo Se ve que va a haber Esta cueva se extiende Por debajo del desierto ¿La criatura está adentro? Sí Eso parece Lo encontraremos Y seguimos avanzando ¿Qué es este lugar? Parece un refugio Para los elfos oscuros Uno de los pocos Que quedan Ahora que fueron desterrados Del templo Genial Hablando de Hablando de elfos oscuros Justo están por ahí ¿Por qué parece Que sin importar Lo que hagamos en Alfheim Heriremos elfos oscuros Estamos aquí abajo Para ayudar a la criatura Que escuchaste Lo sé Pero normalmente Dejo yo El que nos arrastra Para intentar rescatar animales ¿Por qué te importa tanto? ¿Hay algo que no me estás diciendo? No Bueno O sea Cuando no le ayudo Se queja porque no le ayudo Y ahora que le estoy ayudando Nada más se anda quejando Que porque le estoy ayudando Pero bueno ¿Quién? ¿Quién le da gusto A este niño? Esto es así Miren Iré 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 Mocos 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 Eso Ya me acordé Del primer God of War Me faltó un dragón Se suponía Que eran tres Uno Era El primero Que te encuentras El de cajón El otro Era el enano Que había sido convertido En dragón ¿Qué es esto? Por el fantasma del gran Gethion Es el Javgufa más grande que he visto No solo está sufriendo Está intentando cantar Es la canción de las arenas Normalmente no cantan así bajo tierra ¿Eso causa la tormenta? Sí A juzgar por toda esa colmena que lo agobia Ha estado atrapado aquí por docenas de inviernos Calma, almuerzo Te sacaremos de aquí Santa Virgen de la Papaya ¿De dónde se salió esto? Bueno El último calamarquito que vimos se llamaba cena Así que Ah, vaya Si bien agradezco el intento humorístico Eso, hermanito Es un terrible juego de palabras Vergonzosa a decir verdad Ah, bueno No todos podemos ser ganadores Si entendí el chiste Si entendí el chiste Like si tú también entendiste el chiste Si le entendí Si le entendí Lo que trató de decir el niño O sea Si está muy feo su chiste Pero si le entendí Vale Descatado A ver Este va a ser desde Aquí Parece que ahora puede moverse Pero aún no puede salir Mucho de la colmena ya desapareció Ya podemos soltarla de la superficie O sea Secreto de las arenas Abre la jaula de la colmena Hacia la superficie O sea Que tenemos que salir A la superficie Y dejar que salga O O O ¿Cómo? Si no Mira Otro cofre Qué propiedad Que lo atraparon Allá abajo Los Javufas Se escavan Así que no echaría Toda la culpa Sobre nuestros amigos Los elfos oscuros Pero está atrapado En su colmena La colmena No pertenece A los elfos oscuros Como la luz No pertenece A los elfos claros No es más que otro Recurso natural De Alfheim Uno que los elfos Han sabido aprovechar Desde tiempos ancestrales Y si bien los elfos claros Parecen interesados En acabar con la colmena En su lado Los elfos oscuros La usan de forma efectiva En los baldíos Así que Si despejamos Toda la colmena ¿Lastimaríamos A los elfos oscuros? Quiero despejar A la criatura esclavizada No Entonces Liberemos O sea El niño no sabe Qué hacer Primero lo quiere salvar Pero no lo quiere salvar Pero sí lo quiere salvar Es indeciso el muchacho Yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente Cuando se trata de cosas Bloque de susurros Ah, che reón ¿Qué es eso? Armadura para pecho Oh Oh Espera un momento ¿Esto no es armadura para pecho? ¿De dónde? Wow Armadura nivel 4 Amigos ¿Y esta de dónde la saqué? Habufa Toma No, espera Que tengo que llegar Yo personalmente A darle unos buenos a Chasley ¿Así? Venga Kratos Pújale Pújale Kratos Ya casi Ya casi Venga ¿Vuela? Claro que vuela Es un Habufa Parece mucho más feliz Y miren ¿La tormenta terminó? Sí Quizás al fin recibiremos Algo bueno de nuestros amigos Los elfos oscuros Mira Padre Gracias por traernos hasta aquí Pero no tienes que hacer Ese tipo de cosas Solo para hacerme olvidar El Ragnarok ¿Sí? Esto no fue una distracción ¿No? ¿Entonces por qué estamos aquí? ¿No se te ha ocurrido? Quiere pasar tiempo contigo Muchacho Mientras todavía pueda ¿De verdad? No sabemos lo que está por venir Pero si el Ragnarok se aproxima Quiero disfrutar el tiempo que nos queda Yo No sé qué decir Gracias Por traernos Me alegra que hiciéramos esto A mí también ¡Ah! ¡Qué bonito! La faceta de papá de Kratos Es bien llegadora No sé usted ¡Ay carajo! ¿Qué es eso? ¿Ese esqueleto de qué es? No quiero averiguarlo No quiero averiguar De qué es ese mendigo esqueleto La verdad Pero ¿saben qué? Si quiero Ese cuervo que está por allá Pero no me voy a ir Sin mi trineo Estás mejorando Estás mejorando Más rápido Quizás algún día Sea mejor que tú ¿No? De lo contrario Yo fallé ¡Oh! Él me mira así como de ¡Oh! ¡Cuánta sabiduría! Y eso que yo soy El más inteligente del mundo Has cazado un buen número De aves Me pregunto si valdría la pena Visitar el árbol De los cuerpos ¿Qué es eso? No se enoje Señor elfo No se enoje No se enoje No se enoje Señor elfo Le estoy diciendo ¡Chihuahuas! Ah pero Fue buchilla La niña de veras Un tamales de pollo Se lo falló ¿Cómo que vagina señor? ¿Cómo que vagina? Ahora sí se lo ganó Ahora sí se lo ganó Es que ahora sí se lo ganó ¡Derecha! A mí A mí A mí nadie Espera, espera, espera ¡Uy! ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Le soltamos todo ¿Sí le vi? ¿O no le vi? ¿Por qué no puedo agarrar la vida? Ah, no, es que esto no es vida ¡Au! Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hijo del maíz! Por poco me da ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Ah! 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 Este es el momento Este es el momento, gente ¡Ah! ¡Ah! Este es el momento que yo estaba esperando Méndigo ¡Órale! Querías ver al fantasma de Esparta, ¿no? ¡Mir! ¡Uy! ¡Experiencia extra para Kratos! ¡Nada mal! ¡Nada mal! Dice Mimir que deberíamos ir Pero según yo me faltan Según yo para el siguiente cofre Eran 18, no 12 Yo apenas tengo 12 Pero quién sabe Igual estoy equivocado ¿Qué es eso? Un diagrama Para una empuñadura de espada Tal vez deberíamos mostrárselo A uno de los enanos Ellos sabrán qué hacer con esto Oye, estoy encontrando Cosas muy buenas Yo no como cohetes Estoy encontrando Armadura para muñecas ¡Wow! Y son de este mismo conjunto Que traigo ¡Wow! Armadura para muñecas Nivel 4 Y son el mismo conjunto Que traigo de pecho Me falta una Me falta una pieza La escarcela ¿Qué dicen? ¿Nos vamos ya? ¿O primero buscamos La parte de la armadura Que me falta Que sería la escarcela De esta Otro jacufa Otro jacufa ¿Qué? ¿Fuja? ¡Oh! Pieza de armadura Que me falta Pieza de armadura Que me falta Llevo 3 Llevo 2 Me falta la escarcela Seguimos las historias De Tori Odin ¿Dónde estábamos? Bien Estaba Zambor El cantero Sí Discutió con ¡Oh! Esto también es bueno Esto también es bueno Anda Esto también es muy 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 bueno ¿Relenticé el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Relenticé el tiempo? ¿Acaso? Cuidado a la derecha ¡Ah! ¡No manches! Ya puedo ralentizar el tiempo ¡Chad! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ya puedo ralentizar el tiempo! ¡Oh! Explotó, explotó, explotó ¡Estas en llamas, gratón! Ya pasará Vamos, 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 vamos El chiquito me lo reviento yo, eh Déjame lo reviento por el chiquito, digo Déjame reviento al chiquito primero Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está, ya casi, eh Oh, ya ralentizo el tiempo, anda Releamos contra él en el otro hoyo, Drager Qué raro Ya puedo ralentizar el tiempo, ya Armadura para pecho, probabilidad moderada de suerte De recibir una bendición rúnica al realizar una evasión de último minuto Increíble, increíble, increíble Una evasión de último minuto activa el cambio de reino Ralentizando la forma temporal a los enemigos cercanos No manches, no, sí, necesito la escarcel Tal vez en los restos de esta cosa Huele a cofre, ahí está el cofre La pregunta que vive el millón de dólares es ¿Qué son esas cosas? Detrás de ti, cuidado Esto es nivel 3, me tengo que deshacer de este peluña Oh, sí, oh, sí, el de nivel 3 muerto Era peligroso Venga Otro de nivel 3 derrotado Son los peligrosos Y tenemos aquí otro más de nivel 3 Ejecutado Antes del golpe Excelente Buen timing, Kratos Detrás de ti Qué paliza les estamos metiendo a estos changos Qué paliza les estamos metiendo a estos changos Ay, Diosito Santo Pero qué bueno soy Vale Ahí está Destruidos todos Escarcela 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 ¡Sí! La tenemos La tenemos Todo el set de armadura completo Cinturón de resplandor Una evasión de último minuto Activa el cambio de reino Relentizando de forma temporal A los enemigos cercanos Se suma Se suma con los guantes Al tener los guantes y la escarcela Aumenta La cantidad del tiempo Que son relentizados los enemigos Increíble Casi dos segundos Casi dos segundos Relentizados ¿Se podrá mejorar la armadura Para relentizarlos un poquito más? Mejora mi hacha por favor Listo Hacha mejorada a nivel 3 Esta hacha solo se vuelve más fuerte Hacha mejorada a nivel 3 Espadas del caos Mejoradas a nivel 3 Claro que sí Claro que sí Porque así es como debe de ser ¿Quieren arma en particular? No Sí Esta sí se puede mejorar Los guantes Sí se pueden mejorar Y la escarcela También El peto Es el que no se puede El peto no se puede mejorar Me falta acero enano Pero ¿Qué dicen? ¿Si lo mejoramos? Me gustaría mejorarlo Pero me estoy dando cuenta Que no me aumenta La relentización ¿Qué dicen? ¿Mejorar o no mejorar? Sí, no Por aquello del daño Venga Me sube la fuerza A 36 ¿Hay más de qué hablar? No La verdad es que no Sindri Necesito ir con Tyr Porque está enojado El pobre Y luego va a decir Que no lo queremos PR disponibles Usa los puntos de experiencia Ay, sí es cierto Sí es cierto Tengo puntos de experiencia Es Bartalheim Alfheim Niflheim Los ojos de Odín Algún cofre Como el padre de todo Del árbol vivimos Ah, sí Padre sabio Nosotros Sí tenemos un cofre nuevo Colgaba del árbol Brazaletes de lágrima de cuervo Nivel 4 Y ya Eso es todo Así que destruir a los cuervos De algún modo Libera a sus espíritus Es bueno saberlo Liberar Bueno Al menos los libera Del control de Odín Ah, sí, claro Para eso los mataba yo Para liberarlos Sí Esa fue mi intención Todo el tiempo Sí ¿A que sí, chat? Sí, sí Claro que sí Esa fue la intención De Kratos Todo este tiempo Lo hizo Por ayudar No es que él disfrute Lanzarle su hacha a los cuerpos No, no Espero que Tierra haya tenido tiempo Para encontrar el equilibrio O lo que sea Yo también Por momentos Aunque muy fugaces Me recordó al antiguo Dios de la guerra No hay nada de malo En oponerse a la guerra O a la profecía Me parece justo Es difícil saber Qué quisieron decir Los gigantes con eso ¿Acaso yo solo recuerdo Que predijeron En todo nuestro viaje A Jotunheim? Si los gigantes Vieron a Tyr Liderando ejércitos En el Ragnarok Yo les creo La pregunta es ¿Cómo hacer que Tyr Se lo crea? Pues si la profecía Se va a cumplir Se va a cumplir Hagamos lo que hagamos ¿No? Prácticamente Es lo que nos dan A entender Sí, pero no te vuelvas Lucky Dice Kuma Sí, pero no te vuelvas Lucky Atreus Muy buena Muy buena ¿Es esto Una ardillita? Así que Todo esto De las ardillas Espectrales ¿Puedes convertir Tus sentimientos En pequeños fantasmas? Supongo Que ese es Un modo Algo torpe De describirlo Esas versiones Espectrales Mías Son Aspectos De mi personalidad Que me parecen Entretenidos Mi habilidad No solo me permite Aparecerlas lejos Y darme algo De paz mental Sino que también Me permite ver Lo que sucede Fuera del árbol ¿Por qué no lo ves Por ti mismo? Como el cuidador eterno Del árbol No puedo abandonar Sus confines Todo es parte Del trato Pero vale La inmortalidad Mis formas espectrales Me permiten ver El mundo exterior Aunque a través De puntos de vista Algo originales Es una forma De decirlo Esa parte tuya Amargada Es algo desagradable Estoy aquí Monstruo Sin cuello Me disculparía Por él Pero cuando Terminaría Creo que es todo Sin más Buen viaje Gracias Ardillita De las crónicas De Narnia Se te quiere Se te quiere Ardillita Loca Oigan Si tengo que asignar Mis puntos de experiencia Qué bueno verte De nuevo Jovencita Ay cállate Tyr Tú no hables Tyr Estoy molesto Contigo Sabes lo que le pone A ese supuesto Estofado ¿No? Vegetales Unos malditos Vegetales Que saca De la tierra Eso no está bien Lo que encontraste Es un pedazo De la llama Del caos Ok No es la llama Del caos Completa Es lo que me estás diciendo Mejoraste el pomo Del hacha Tamales de pollo Bueno Está bien Nepepe Vamos a seguirle Con esto Otreus Come Hora de comer Hora de la cena Incómoda Ay mira Ahora si la hizo Tyr Como había dicho Cuidado Cuidado Gracias Pobrecito de Sindris Le están ensucia Y ensucia su casa Disfruten Disfruten amigos Bueno Eso lo veremos Atentos Atentos Y aquí tienes Comida de campeones Suficiente Dije que no hablaríamos Más sobre eso Si Por supuesto No quise ofender Ah No estoy ofendido Solo es una palabra Una palabra Que nubla tu juicio Entonces De verdad Piensas que no significa nada Después del viaje Que nos mandó mamá Y todo lo que vimos En Jotunheim Para que fue todo eso Nunca lo piensas Cada día Pero no puedo creer Que su propósito Fuera inspirarte A tomar riesgos Absurdos ¿Y si los gigantes Cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo Para mantenerte A salvo Ser inteligente Pero Y aplicar tu juicio Como hombre Y no como un niño ¿Y si la única alternativa Es que Loki vaya al bosque de lleno? Eres Atreus Mi hijo Nada más ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre Perdóname Kratos Mis palabras fueron desafortunadas En verdad Debes comer Todos los días Hay gente que reza por comida No lo entiendo ¿Por qué se habla de Loki El campeón Y el bosque de hierro Si es todo mentira? ¡Él es tan! ¿Me permites darte El mejor consejo De este día Y quizá De toda tu vida Duerme Así se resuelven Todos los problemas Que atormentan tu mente Claro Bueno Dormir Suena genial Es en serio Yo también Ya sal de aquí Ya me fui Se va a escapar el niño ¿Cuánto le echan A que se va a escapar El motos? ¿Cuánto le echan A que se escapa El motos? Ay no se escapó Bosque de hierro Loki ¿Qué? ¿Alguien me habla? Ok A ver No se escapó Tal cual Ah Chirrion ¿Qué es eso? La máscara De la máscara No te la pongas ¿Por qué te haces ver? Desearía haber sabido Que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal Por matar tantos elfos ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo Solo saber que somos dioses Me hace sentir mucho más Fuerte ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez O resuelven las cosas O cállense Problemitas de personitas Estamos hartos de oír hablar De sus problemitas de personitas Recuerdos Inagradables Rompiste el puente Solo así se entra Jotunheim ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Ruba! No entiendo Como sea 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 ¡Ey! ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? Como sea Como sea Como sea ¿Quieres parar? Ya me partí el hocico Esto se está poniendo bien loco Debo salir de aquí Sí o no Chad Sí o no Esto se está poniendo bien loco Gente ¿Soy yo? ¿O parece que Atreus se metió algo Antes de dormir? Yo digo que esa piedrita Algo traía Y se la pegó mucho A la nariz Algo le respiró A la piedrita esa Algo le respiró ¡Ey tú! Pequeño yo Muy bien Se está poniendo bien loco Debería pagar por lo que dijo Sobre madre No Pero somos dioses Podemos hacer todo Esto no Lo que Queremos Por favor Por favor Espera Por favor Me acuerdo de esa escena No manches ¿Ese daño? Ya me hubieras ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre Por favor Detente ¿Qué caramba se está pasando? Se está poniendo Loki ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Uy ¿Qué pasó? Calma Oye ¿A dónde vas? ¿Cómo? ¿Te ciego? Sigue al lobo ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Bueno Supongo que Iremos por aquí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? ¡Qué buen viaje! Se le hizo la tregua ¿Dónde estoy? ¿Me entiendes? ¡Qué buen viaje! ¡Otro lobo! ¡Ah! ¡Hola! Entonces ¿A dónde vamos? ¿Dos lobos? Entendido ¿Dos lobos? ¿Dos lobos? Mucha coincidencia, ¿no? Estaba soñando algo muy extraño Y como que me desperté aquí ¿Este es el bosque de hierro? ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? ¿Soñé el camino hasta aquí? O sea Supongo que eso debe haber pasado Estoy aquí Te metiste un viaje, Atreus Eso fue lo que pasó Te metiste un viaje Pero de aquellos Que tú dices ¿Olor? ¿Qué olor? Siento cómo se mueve el mundo Podría ser Fenrir A quien hueles Ojalá estuviera aquí Para conocerte Fenrir Aquí está Otro lobo ¡Otro lobo! ¡Son cuatro ahora! ¿Pero qué está pasando? Hay muchos ¡Otro más! ¡Pero bueno! ¿Será que soy la cena Y me están llevando a su guarido? El aire aquí es No sé ¿Más dulce? Tal vez sean estos árboles ¿Será que soy la cena Y me están llevando a su cu... Mira, ya hay más, lobito Si fueras a comer ¿Me lo dirías? Es una broma ¿No? No sé qué dijo Pero No puede ser bueno Nunca había visto Un bosque como este Lo están anexando Dicen en el chat Por aquí Lo están llevando al anexo Todavía no termino La pintura está hecha con corteza De los árboles del bosque de hierro Absorben los recuerdos del bosque De modo que la pintura también los recuerda Recuerdos del pasado Y del futuro No quiero mancharla de sangre No quiero mancharla de sangre En verdad Eres tú ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento Tu aspecto Es más raro de lo que creí Lo siento ¿Fui grosera? Un poco Maldición Ya estoy metiendo la pata Es que Eres la primera persona Con la que hablo En En mucho tiempo Y lo raro puede ser bueno Ah Gracias Empecemos de nuevo Soy Angerboda Debes tener muchas preguntas Ah Sí ¿Dónde estamos? Sígueme Pronto tendrás respuestas Bueno Algunas Angerboda Entendido Cuando dijiste que me conocías Como dije Pronto tendrás tus respuestas Loki Claro Ese ¿No es tu nombre? No Sí Mi nombre Soy Loki Sí 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 Sí